El Kvatsky Suites se encuentra en un excelente lugar de Lima, a 400 metros del Parque Kennedy. El centro comercial Alcomar está a 700 metros. Hay conexión wifi gratuita. Estos apartamentos nuevos y totalmente amueblados ofrecen zona de comedor, zona de estar, televisión portable y cocina totalmente equipada. Se puede solicitar desayuno por un suplemento. El Kvatsky Suites 1 está cerca de diversos comercios y sitios para comer, y se halla a 45 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Hay aparcamiento privado, disponible por un suplemento y previa reserva. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.